¡Abre! ¡Sigue! ¡Brazos arriba! ¡Abre! 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 Esto es aventura allí, aventura allí. ¡Arriba, arriba! ¡Adelante! ¡Un, dos! ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Vamos así! ¡Abrimos! ¡Abre! ¡A dos! ¡Sigue! ¡Una más! ¡Una más! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Una más! ¡Bien! ¡Chicas! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos acá! ¡Sigue! ¡Una y más! ¡Vuelta! ¡Chicas! ¡Un grito! Bien pegado, come on